La tercera fue la vencida para Diego Simeone y el Atlético de Madrid. Los colchoneros vencieron al Real Madrid en la disputa de la Supercopa de Europa. Con goles Saúl, Koke y Diego Costa en dos ocasiones, los del Choló iniciaron su temporada con un título, el mérito fue doble para el Atleti, pues tuvo que remontar en los minutos finales del tiempo regular, para después tomar la ventaja definitiva. Además lo hizo con un golazo de Saúl al ángulo de Keylor Navas, quien con su lance hizo más espectacular la jugada, en este debut fallido de Lopetegui con el Madrid, y sin CR7, los fans merengues ya se hicieron presentes y no están muy contentos que digamos. Aquí van los más solos.